Todo está en movimiento. Vivimos sobre un planeta que gira sobre su eje a 1.600 kilómetros por hora. Además, este y su luna compañera se mueven alrededor de su estrella a 106.000 kilómetros por hora. Trazando una trayectoria helicoidal, esta estrella mediana amarilla tarda unos 225 millones de años en dar un giro alrededor del núcleo de su galaxia. Es decir, se desplaza a casi 900.000 kilómetros por hora. Los ciclos de la vida en la Tierra están íntimamente asociados a estos movimientos. El de rotación ocasiona los días y las noches. El de traslación causa el cambio de las estaciones anuales. Pero aún no se conoce el efecto que produce en este planeta el movimiento de traslación del Sol alrededor de la Vía Láctea. Impresionante. La Vía Láctea recorre todo el cielo por encima de nuestras cabezas, acompañada por un séquito de constelaciones riquísimas en objetos de cielo profundo. Podremos seguir disfrutando este mes en primera fila de tan maravilloso escenario. Hacia el sureste reluce Fomalhaut, la estrella alfa de la constelación Piscis Austrinus, el pez austral y una de las más brillantes del cielo nocturno. Está distanciada de nosotros tan solo 25 años luz y actualmente se encuentra en un proceso de evolución similar al que ocurrió en nuestro Sol cuando solo tenía 200 millones de años de existencia. Una época donde los planetas ya estaban casi formados, porque seguían siendo bombardeados por asteroides y cometas. Esta imagen muestra la existencia de un disco de escombros alrededor de la estrella. E incluso se aprecia en el interior del anillo, el primer planeta extrasolar observado en el espectro visible. Fomalhaut, Achernar y Pavo Real se encuentran en los vértices de un triángulo que encierra las constelaciones de Grus e Indus, la Grulla y el Indio. En la constelación de la Grulla podremos observar el objeto IC 5150, una nebulosa planetaria que se localiza en una de las patas de la grulla, entre las estrellas Gamma y Lambda. Solo con telescopios de al menos 20 centímetros de espejo podrás ver el anillo de la nebulosa. El hueco central es debido a la presión de radiación de la enana blanca central sobre el gas circundante. La constelación Indus nos ofrece un espectáculo reservado también a telescopios de gran apertura. Se trata de la misteriosa galaxia NGC 7049, cuyo aspecto la sitúa entre las galaxias elípticas y espirales. El halo galáctico, que es la nube brillante que rodea a la galaxia, está formado por miríadas de estrellas y por una cantidad muy pequeña de cúmulos globulares, lo que ha sorprendido a los astrónomos. Las bandas de polvo oscuro que circundan la galaxia están fuertemente iluminadas por los millones de estrellas que pueblan el halo. Desde el este, y tomando como referencia a Fomalhaut, nos iremos hacia el cielo norte, buscando la brillante Altair, la alfa de la constelación del águila. A medio camino pasaremos cerca del objeto Messier más controvertido, M73, un grupo de estrellas con forma de Y, situado en la constelación de Acuario. En el catálogo elaborado por el cazador de cometas Charles Messier, hay 110 objetos que este astrónomo definió como nebulosas o cúmulos de estrellas. Así, Messier describe a M73 como un cúmulo de tres o cuatro estrellas pequeñas, que contiene un poco de nebulosidad. Sin embargo, una imagen actual no muestra que exista tal nebulosa, lo que puede indicar que el telescopio que utilizaba el astrónomo francés no tenía la calidad óptica suficiente. Entre M73 y Fomalhaut podremos observar una de las más bellas nebulosas planetarias, la nebulosa de la hélice, llamada también el Ojo de Dios. Unos 20.000 cometas se disponen a lo largo del borde interior de la nebulosa, alejándose en dirección radial debido a la presión de radiación de la enana blanca que hay en el centro. Las colas de estos cometas tienen el tamaño del sistema solar. Se sitúa a sólo 700 años luz de distancia de nosotros y se ha estimado que surgió hace unos 12.000 años. Dentro de 5.000 millones de años, nuestro sistema solar adquirirá un aspecto similar. Alzando la vista desde Altair, llegaremos a los dominios de la constelación Scutum, el escudo. Aquí se ubican dos objetos Messier dignos de mención, M11 y M26. M11 es un cúmulo abierto que se aprecia fácilmente con unos prismáticos. Este grupo estelar formado por unas 500 estrellas tiene la forma de una V muy abierta que algunos aficionados la comparan con una bandada de pájaros. Con telescopios de abertura superiores a los 20 centímetros de espejo, la visión resulta espectacular, resolviéndose gran cantidad de estrellas que muestran un tono azulado debido al predominio de las gigantes azules. M26 es un cúmulo abierto formado por unas 50 estrellas, que destacan ante la densidad estelar galáctica del fondo. Serán necesarios telescopios de abertura superiores a los 20 centímetros para resolver individualmente las componentes de este hermoso conjunto, que tiene tan solo 40 millones de años de vida. Mercurio y una fina luna creciente estarán juntos al anochecer tras la puesta de sol el día 1. El día 3, Saturno acompañará a la luna creciente al anochecer por el oeste. La luna y el gigante Júpiter pasearán juntos por el cielo norte durante toda la noche del día 20. El 21 la luna se situará entre Júpiter y las pléyades del norte. Sus distancias respectivas a la Tierra serán 397.000 kilómetros, 682 millones de kilómetros y 3.680 billones de kilómetros. El día 25, Marte y una luna fina menguante aparecerá al amanecer por el este. El 29 de agosto, el Sol iluminará completamente la cara oculta de la luna y será la mejor noche para observar las estrellas desde la Tierra. El 13, la cara lunar visible desde nuestro planeta, estará completamente iluminada por el Sol y los lejanos astros del firmamento se apagarán un poco más ante nuestros ojos. Del 17 de julio al 24 de agosto se produce la lluvia de las Perseidas, cuya tasa máxima ocurrirá el 13 de agosto con unos 100 meteoros a la hora. Desgraciadamente la luna llena dificultará este año la visión de semejante espectáculo celeste. Su radiante se localiza en la constelación de Perseo y debemos mirar en dirección al cielo norte para poder distinguirlos. El origen de esta lluvia de meteoros reside en el cometa Swift-Tuttle. En el año 1992 pasó cerca de la órbita terrestre y dejó una estela de partículas que nuestro planeta atraviesa anualmente. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Este es un largo en guStrategia organizado por mi detectors triubs en la espada ubicaciaria.